La Ley Federal de Radio y Televisión Hola Liz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Yo soy Sheila Barrera y estamos en la sección con nuestro invitado, que el día de hoy tenemos a la maestra Blanca Lila Ibarra, que ella es la comisionada de acceso a la información pública en el estado de Puebla y vamos a hablar sobre la ley de radio y televisión. Hola, muy buenas tardes maestra, ¿cómo está? ¿Qué tal Sheila? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Sí, muchísimas gracias. Como les decía, vamos a hablar de la ley de radio y televisión, que toda la semana hemos estado hablando de esto, pero el día de hoy vamos a profundizar, por supuesto, con nuestro experto invitado. Y vamos a empezar con nuestra entrevista. Nosotros queremos saber, ¿cómo considera usted la situación actual de radio y televisión en México? Mira, creo que debemos de partir de dos fenómenos importantes. Por un lado, la globalización a la cual nuestro país no es ajena y por otro lado, el avance de las nuevas tecnologías. Creo que frente a ello, México ha tenido un avance considerable en materia de radio y de televisión. Sin embargo, está enfrentando una seria competencia sobre los medios de internet y aquellos que hoy permiten estarse comunicando de un lado al otro del mundo y donde finalmente la radio y la televisión, bueno, pues entran en una competencia abierta, en una gran oferta que hoy tiene el ciudadano, la gente, para conocer lo que está pasando al otro lado del mundo, para comunicarse también por otras vías. Me parece que son retos y desafíos que deben de obligar a que exista una mayor calidad en los contenidos de la radio y la televisión en México. Los cuales, como sabemos, pues están regulados por la ley de radio y televisión. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto? Si bien no soy una experta en esta materia, sí quiero aclarar que lo que me ha tocado vivir desde los medios de comunicación me permite opinar que la ley de radio y televisión, que data de hace 50 años y que si bien es cierto fue reformada hace unos años, no logra cubrir las expectativas del público de México. Creo que está rebasada en muchos aspectos y en ese sentido me parece que las reformas que en algún momento causaron una gran controversia y que finalmente llegaron a estar frente a una acción de inconstitucionalidad que dio pie a que se echaran atrás y que se bajaran algunas de las reformas a la ley de radio y televisión, bueno, pues generaron que tengamos hoy una ley a medias, una ley donde hace falta justamente adecuar muchos de los temas que hoy están vigentes, muchos de los contenidos que hoy están pues sin un control estricto de las autoridades y que al final de cuentas, bueno, los medios en muchos casos siguen manipulando y haciendo lo que quieren con los contenidos y con las producciones que se ofrecen a los mexicanos. Claro, bueno, del todo no es eficaz esta ley para lo que nosotros necesitamos o requerimos, pero ¿y usted cree que los legisladores están siendo totalmente capaces de llevar a cabo esta ley? Mira, hay que recordar que cada tres años cambiamos de legisladores. Yo creo que es importante analizar lo que ha pasado en el año 2006-2007 en que se dieron estas reformas, la acción de inconstitucionalidad de la ley de radio y televisión, y ahí nos daremos cuenta que privan también los intereses en algunos de los legisladores, en donde finalmente, bueno, pues caímos en lo que comúnmente se conoció como la ley televisa, por favorecer a uno de los grandes monopolios de la televisión mexicana. Creo que los legisladores hoy tienen la gran oportunidad, de verdad, de recuperar la confianza de los mexicanos, asumiendo el compromiso por el cual están ahí como representantes populares. Creo también que es importante que se alleguen de gente experta en la materia, que acepten las asesorías y que más allá de los intereses partidistas de cada una de las fracciones parlamentarias, prevalezca el interés de la nación. El día de hoy hemos salido de la ley televisa como tal. No, yo creo que si bien la acción de inconstitucionalidad permitió que esas reformas, algunas, insisto, se echaran abajo, todavía la ley de radio y televisión, pues nos está mostrando que en México sigue habiendo no un monopolio, sino un duopolio, que en todo caso no debería llamarse ley televisa, lo que en su momento obligó a poner este título, porque finalmente en su momento también Televisión Azteca tuvo mucho que ver, emprendió una campaña muy seria contra aquellos legisladores que emprendieron esta acción de inconstitucionalidad, de tal suerte que hay una serie de oportunidades de fortalecer la regulación en materia de radio y televisión en nuestro país. Claro. ¿Y cuál es su crítica sobre la concentración del poder de los medios en México? Como hablaba de los duopolios y todo esto. Te voy a dar unos datos que aquí traigo que me parecen interesantes. En el año 2007 existían 461 canales de televisión comercial y de ellos 257 están concesionados a Televisa y 176 a Televisión Azteca. Es decir, casi el 94% del total de los canales son acaparados por estas dos empresas. Eso significa que sigue en nuestro país, en lo que se refiere a los medios de televisión principalmente, estando concentrado todo el poder en dos grandes grupos que finalmente no le permiten a toda la población mexicana quizá el allegarse de contenidos mucho más plurales y contenidos mucho más ajenos a ciertos intereses económicos que los que hoy merece la sociedad mexicana. ¿Y considera que estamos siendo violados en la libertad de expresión en cuanto a la ley? Yo creo que no plantearía así la pregunta. Creo que a nivel nacional existen una serie de limitaciones para la libre expresión de las ideas. Si bien es cierto, hoy estamos viviendo en un país mucho más democrático donde hemos transitado en los procesos políticos y en los procesos electorales hacia construir y fortalecer una democracia. Creo que también ese proceso ha llevado a que los medios de comunicación presionados por la propia sociedad civil abran sus micrófonos, abran sus cámaras, que sin embargo todavía creo sobre todo en los estados de la república que existe un gran control de los gobiernos estatales sobre los medios. Y esto se ve simple y sencillamente en los grandes convenios económicos que hay entre las autoridades estatales y los medios de comunicación locales. Y eso, bueno, pues genera que haya limitantes en cuanto a las expresiones que muchas veces van en contra, expresiones plurales, expresiones contrarias a los gobiernos en turno. Claro, y bueno, para nosotros es muy importante el que usted esté aquí con nosotros, la opinión pública para todo nuestro auditorio. Pues bueno, partiendo de eso, ellos serán una idea de lo que es la ley de radio y televisión, disculpen, caí en el juego. Y toda la información que usted nos proporciona, pues es muy importante. Y nos gustaría saber cómo mejoraríamos en materia de comunicación la información que a nosotros nos otorgan, según su opinión. Bueno, yo creo que hay varias áreas que tendríamos que trabajar en México. Por un lado, desde luego, es fundamental una revisión integral a la ley federal de radio y televisión. Una revisión y un análisis que despoje y deje de lado, insisto, los grandes intereses económicos de las empresas, de los monopolios que hoy están ahí, presionando a los señores legisladores de manera permanente. Por otro lado, creo que requerimos que la sociedad sea también mucho más, asuma un papel de mayor compromiso y mayor participación social. Recordemos que en estas tareas de gobernar una nación, debemos de tener una corresponsabilidad social. Y en ese proceso de corresponsabilidad social, estamos inmersos todos. Por un lado, las autoridades. Por otro lado, los legisladores. Y finalmente, creo que las universidades, en este caso el TEC de Monterrey, generando estos espacios de análisis y discusión, propiciando que los estudiantes, como tú y como todos tus compañeros, discutan estos temas, analicen qué es lo mejor y pongan sobre la agenda pública nuevamente aquello que consideramos es susceptible de mejora. Bueno, pues aquí tenemos la información con la maestra Blanca Lila Ibarra. Espero que les haya sido de utilidad. A nosotros, en particular, nos es de mucha utilidad toda la información que nos acaba de dar. Si bien, como nos decía en un principio, no es experta en el tema, bueno, la opinión de una persona que ha tenido que ver con los medios de comunicación y que está relacionado con todo esto, nos es de suma importancia. Y bueno, esperemos que del otro lado de la cámara, a todos los que nos están viendo, les sirva toda esta información. Esperemos que nos veamos en otra producción. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, maestra. Muchas gracias, Sheila. Liz, nos vamos del otro lado del estudio. Yo soy Sheila Barrera y los vemos pronto. Muchas gracias, Sheila. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Recuerda que estás en Hablando Derecho. También puedes consultar nuestro blog, hablandoderecho.com, para poder hacer comentarios acerca de la entrevista con nuestro experto del día de hoy. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!